Soy Uriel, tu terapeuta espiritual y te saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita, compartas, comentes y le des me gusta a todos los videos. Los domingos estarás recibiendo tu horóscopo semanal como el día de hoy. Los días miércoles en la sección El Poder de la Magia estaré compartiendo contigo rituales y hechizos poderosos que te ayudarán a obtener todo lo que tú necesitas en tu vida. Los días viernes compartiré contigo el mensaje angelical. Yo te invito a que seas parte de esta maravillosa familia de lanza de luz, que me ayudes con tu suscripción, con tus comentarios y con tu manita arriba en todos los videos para que yo pueda estar contigo toda la semana. La semana pasada pude compartir un video en este canal que se llama Atrae dinero a tu vida de manera inmediata y rápida. Aquí te estaré dejando el enlace. El video con que lo escuches una hora al día vas a ver como esa vibración que yo preparé para ti, programé para atraer el dinero y la prosperidad, de manera inmediata estará haciendo grandes bendiciones en tu economía. Lo puedes poner mientras haces el quehacer, mientras vas al trabajo, en el camino del trabajo a la escuela, en el momento en el que estás esperando algo, estás haciendo alguna fila, puedes poner ese video y vas a ver como una hora al día te cambiará tu vida económicamente. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter estoy como Uriel Terapeuta Espiritual. En Instagram todos los días estoy haciendo la dinámica de pregúntale al tarot, hago una publicación en las historias, tú haces tu pregunta y el tarot te responde completamente gratis. En Facebook los días miércoles estoy realizando en vivos en los cuales respondo todas las preguntas que tú tengas para los temas espirituales. ¿Cuáles son los síntomas para saber si estoy embrujado? ¿Qué debo de hacer para abrirme las puertas a la prosperidad? ¿Qué debo de hacer para conocer o tener al amor adecuado? ¿Cómo puedo recuperar mi salud? ¿Algún ritual? ¿Alguna sugerencia? Pues entonces ahí en los en vivos de los días miércoles en Facebook te estaré dando todas estas respuestas. Yo te agradezco por ser parte de la energía de lanza de luz, estamos creciendo mucho, cada vez se suman más y más corazones y energías a esta maravillosa casa espiritual y de poder. ¿Ok? Soy Uriel y vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Géminis, bienvenida a esta maravillosa energía de lanza de luz. Pues vamos a ver cuál es el mensaje que tiene este arcano maravilloso para ti en esta semana de luna nueva. Te dice este maravilloso arcano que ha llegado el momento de guardar silencio. Ha llegado el momento de no hablar, de no discutir. Es una semana maravillosa en donde aprendes a escuchar, en donde tomas sugerencias, tomas lo mejor que a ti te convenga de las personas que están a tu alrededor, que te están dando algún consejo o que tú ya te estás dando cuenta de algunas situaciones importantes. Así que será una semana maravillosa en la cual tienes que guardar silencio, orar y meditar y vas a ver cómo todo lo que tú has planeado, todo lo que tú tienes por recibir, se te estará dando de una manera maravillosa. Vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo en el amor. Si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en la cajita de descripción está toda la información de contacto en donde podemos agendar una consulta. En el amor te dice el universo que esta será una semana maravillosa. En la relación en la que apenas comienzas te dice el universo que las dos personas, tanto tú como la otra persona, tienen planes importantes. Vienen lastimados, lastimadas de una relación pasada que les ha dejado mucho sufrimiento y que de cierta manera ya no tenían como ese deseo o esas ganas de poder entablar una nueva relación. Pero ahorita el universo les está brindando esta maravillosa oportunidad. Tú te sientes a gusto, te sientes cómodo, cómoda con la nueva oportunidad que está llegando a tu vida. Te está dando la oportunidad o te está ayudando a entender que hay personas buenas en las cuestiones amorosas. Hay personas con las que realmente puedes divertirte, puedes reír y que no todo es como a lo que tú estabas acostumbrado o acostumbrada en una relación. Te dice el universo no hagas caso de chismes, de comentarios de terceras personas. O sea, no tienes que hacer caso de que si alguien llega y te dice, oye, es que con la persona con la que tú estás saliendo es así, así, así o tiene una relación con tal, tal. No hagas caso. Si tú tienes una duda es bien sencillo, ve y pregunta. Oye, yo tengo una duda, me llegó esta situación o este comentario. ¿Qué hay de cierto? Y aprende a confiar. Estás con una persona muy abierta al cambio. Estás con una persona muy honesta y muy sincera. Así que no tienes nada de qué preocuparte si llegas a tener como alguna duda o quieres preguntar o saber algo más. Hazlo. Preferible platicarlo con esa persona con la que apenas inicias una relación a que te estés enterando por chismes y que únicamente se vuelvan una duda o se vuelvan una incertidumbre en la relación. Y bueno, pues esto lleve a terminar las relaciones. Tú eres una persona que se deja llevar mucho por lo que les dicen los demás. Así que debes de tener mucho cuidado y afrontar y enfrentar la situación tal cual deba de ser. Vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. En el amor para los que se encuentran casados o casadas te dice el universo que tu relación está pasando por una crisis un poco fuerte, un poco delicada. Hay situaciones en las cuales has pensado en tomar una decisión de alejarte, de terminar la relación. Debes de tener mucho cuidado en la relación tanto como tú como la otra persona han vivido en infidelidades o han cometido infidelidades. Así que no te sientas ofendido o ofendida si te enteras que te han sido infiel porque tú has hecho lo mismo. Si ya no estás a gusto en la relación, si ya no quieres continuar en tu relación, mejor termina, habla y da las gracias. Si tú crees que todavía hay algo importante que se pueda rescatar dentro de la relación o crees que puedas encaminar nuevamente tu historia de vida hacia conquistar a la persona con la que te encuentras, pues también es un muy buen momento para que vuelva a salir tu fortaleza, para que vuelva a salir todo ese amor, toda esa alegría que te caracteriza y puedas recuperar nuevamente tu matrimonio. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que esta será una semana en donde vendrá como mucho juego, en donde vendrán oportunidades de rehacer tu vida amorosa, pero no estás seguro, no estás segura de que sea lo adecuado o que sea lo mejor que puedas hacer o que puedas tener en esta semana. Así que tú sabes que te tienes que dar todavía un tiempo más para conocer a las demás personas y entonces poder tomar una buena decisión. Sígueme en mis redes sociales para que no te pierdas de las dinámicas que estaré haciendo a lo largo de esta semana. Me puedes encontrar como Uriel Terapeuta Espiritual. Vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo en la prosperidad para esta semana querida, querido Géminis. Vienen cambios importantes, vienen cambios de negocio, vienen cambios de empresa, vienen alianzas que te ayudarán a fortalecerte y a salir adelante, viene también esa cosecha de todo lo que tú has estado trabajando, vienen cosas maravillosas. Para los que están prestando sus servicios en alguna empresa, esta será una semana de ascensos, será una semana en donde te tomarán en cuenta para algo maravilloso y no nada más para darte más trabajo, sino que también vienen aquí algún bono, algún dinero extra que no lo esperabas y que te estarán recompensando. Si tú quieres atraer dinero rápido y de manera inesperada, te voy a compartir aquí arriba un video en el cual te podrá ayudar. Este video yo les recomiendo que lo escuchen una hora al día, es bien sencillo. Mientras haces tu quehacer, mientras vas de camino a la escuela, al trabajo, lo puedes poner una hora al día y vas a ver cómo esa música vibracional, que es una selección maravillosa que yo estuve buscando para todos ustedes, les ayudará a traer dinero rápido y de manera inesperada a su vida. Y principalmente para ti esta semana con este ascenso, con estas nuevas oportunidades de cosechar todo lo que has estado trabajando, para los que están teniendo algún negocio, esta será una semana en donde habrán algunas compras importantes, vendrán nuevos clientes, nuevas oportunidades, igual en tu negocio puedes poner esta selección maravillosa de música vibracional que tengo para ti. Aquí te comparto el enlace para que puedas disfrutar de esta maravillosa música y en tu negocio puedas poner estas vibraciones y vas a ver cómo empezarán a llegar muchos clientes, buenas ventas, buenas oportunidades, no te van a estar regateando. Entonces disfruta de esta semana maravillosa en la prosperidad. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo, no tienes nada de qué preocuparte, el día martes estará llegando una propuesta importante, hay que analizarla, hay que saber si te conviene y tomar la decisión para que el día lunes empieces a trabajar en esta nueva oportunidad maravillosa que el universo tiene para ti. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito es el día lunes y martes, tu número de la suerte es el 576 y el color que te ayudará a tener conexión con el universo es el color rojo en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a todos los videos. Sígueme en mis redes sociales y si deseas una consulta personalizada, contáctame en el número telefónico o bien en cualquiera de mis redes sociales. Soy Uriel y hasta la próxima.